Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a lo que está siendo la prueba piloto, el episodio número cero de mi nuevo y único canal de YouTube. No sabéis la de ganas que tenía de empezar esto y qué mejor manera que hacerlo a principio de año. Se acabaron las excusas, se acabó el seguir posponiendo más. Una cosa que realmente pues llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer. Estaba posponiendo todo esto y poniéndome excusas a mí mismo que si no tengo el equipo adecuado, que si la calidad no va a ser la que a mí realmente me gustaría. YouTube es una plataforma que consumo muchísimo, consumo muchísimo vídeo de aventuras, de viajes, vlogs, deporte. No paraba de poder compararme con el resto de personas y es una cosa que pues no puedes hacer porque una persona que acaba de empezar en algo no va a ser nunca similar ni se va a asemejar a una persona que lleva muchísimo tiempo. Se acabaron las comparaciones y he cogido la cámara, me he puesto a grabar y este va a ser el episodio número cero. La prueba piloto de todo este proyecto que quiero iniciar en el 2024. Hoy estamos a día 2 de enero y me encuentro en Casas del Río, mi pueblo, que hemos venido a ayudar a la abuelita, a ayudar a la familia a hacer una cosa pues súper moderna, súper instagrameable, que es hacer morcillas. Así que voy a estar por aquí un par de días, voy a salir a entrenar porque eso no se discute. De momento, vamos a desayunar y a empezar el día. Vamos para allá. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Este cartón de la gente no me da dosis, ¿verdad? ¿Está bien? ¡Eh, jajaros, tío! ¿De qué le he dicho un ar, tío? Con lo grande se corta mejor, ¿eh? Ya estamos aquí al lío con las morcillas. Aquí están hirviéndose las cebollas. Que no veas la cantidad que hay. Ahí no sé si me ha dicho la abuelita que hay como 150 kilos. Aquí hay más. Y ahí dentro estamos cortando la manteca. Vuelvo para adentro, que si no me echan la bronca. Que me escaqueo. Esta cebolla ya está. ¿El palé este grande? ¿Los vales? Va, viene para acá ya está. Va, el palé. Hay que mojarlo en la acequia. Vale. Hemos estado ahora cortando la manteca. Que no veas la faena. Eso se congela porque si no, no se puede partir. Y mientras se hierve la cebolla. Son como 150 kilos de cebolla. Y ahora la cebolla ya se seca. Y se escurre. En estos sacos se mete. Que por cierto, está el agua congelada. Se mete en estos sacos y se mete dentro. Dentro no, se mete arriba una piedra. Para escurrir. La ceba. Calla, ceba gulosa. Aguana. Para el costipado. Para el costipado. Para el costipado. Fumata blanca. This is love, this is love, this is love. Despacio. Tranquil, tranquil, el sac. El que vas. Tranquil. Ah, ya, 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 ya. El oganasto. Aquí es lo que has de. Vale tanto, la llenya. Ahí va la A. Agustina se va a terra. ¿Te ha parado? Pues me voy así. Sigo calentando. ¿Dónde la he hecho esta? Toma. Me bañarán, ¿ves? ¿Para ahí? Con la mano. Es que menudo caldero. Primer día superado. Anda que quien empiece a ver estos vídeos. Por este primer vídeo piloto. Haciendo morcillas. Morcillas y deporte. Ahora vamos a entrenar. Quien venga de Instagram ya lo conocerá. Es mi hermano Ferran. Y es el primer día que vamos a entrenar juntos. Vamos a hacer un entrenamiento tranquilito. La preparación que estoy haciendo es para febrero. Que tengo dos medias maratones. Una, la de Barcelona. Y la otra que le tengo más miedito. Que es en la Serra Calderona. Y es de montaña. Con 1400 metros de desnivel. Ya veremos cómo sale eso. Una maravilla correr por aquí. Vamos a calentar un ratito. Y a empezar el entrenamiento. Ya empieza a subir la cosa. Primera subidita. La quita pellejos. ¿No? Para los de la bici sí. Es que esta senda. Por aquí corriendo pasa muy... Porque me caigo. Por aquí corriendo pasa muy poquita gente. Sobre todo la utilizan ciclistas. Mi hermano uno de ellos. Esto de correr es nuevo para él. Solo hay que verme la traza. Que bonito. El polo está en un valle. Entonces, tires hacia donde tires. Pica para arriba todo el rato. Pero bueno. Primera subidita completada. ¿Cómo vas? Me he inventado. ¿Puedes hablar? No. Corten. A ver si no nos mojamos. Con calma. Con calma. Qué pocas ganas de mojarme, por favor. Continúa. La fiesta. Ya estamos de vuelta en la piscinita. Joder. Sí que hay unos guapuches, ¿eh? Hola. Sí. Ha hecho palanca el tronco empapado. Este sitio es precioso. La cosa es que aquí en verano se llena de gente. Y no se puede ni estar. Por favor, hago un llamamiento para que vengáis también en invierno. Que como veis, no hay nadie. No hace tres millones de grados. Y se está pues tan alegremente. Y en verano pues no se masifica tanto la cosa. Vale. Vamos para abajo. Atento, ¿eh? Nos emocionamos con el tiempo, pero bueno. Dale, calma. Chau, chau. ¿Qué? Entrenamiento suave. Primer entrenamiento de los hermanos Andrés. ¿Cómo ha ido? Muy guay. Han salido 12 kilómetros. Pero muy progresivo. Muy guay. Sí, poquito a poco. Hemos hecho tres tandas. Una de 30 minutos con dos minutos de descanso. Una de 20 con un minuto de descanso. Y la última de 10. Y ahora ya a enfriar. Y empapados. Ahora no sabemos si bañarnos porque mirad esto. Nos pegábamos un bañito, pero es que hace un frío ahora que hemos parado. Ah, la noria. El chorrito de la noria. Esto es una noria hidráulica. Recoge el agua del río, la sube por ahí arriba. Y la lleva por las acequias hasta los huertos para regar. Es la única, creo, en funcionamiento de toda la comunidad valenciana. Y la tenemos aquí, en casas del río. Y aquí está el eje antiguo que lo sustituyeron. La semana que viene es la 10K de Valencia. Es la primera carrera que hice en toda mi vida el año pasado, justo ahora, en enero. No había corrido ni había entrenado en mi vida. La hice por ir de valiente. Pero salió ahí, ahí. Y ahora ya después de un año, le he cogido muchísimas ganas a esto del correr. He debutado en medio maratón, en Valencia. Y la verdad que estoy muy a gusto con este deporte. Domingo 14 de enero, por la mañanita. Su primera carrera. A ver cómo le va también. Seguro que es súper bien. Seguro. Café de dinar, abuelita. Dale, a comer. Ya hemos comido. Y la verdad que estoy roto. Voy a ducharme y a descansar un rato. Luego mi hermano quiere ir a jugar a frontón. Se ha quedado con ganas de más. Pero bueno, de momento a ducharme y a descansar. Pero bueno, ¿qué haces por aquí? El pueblo. Los perritos van sueltos por ahí. Qué tranquilidad. Aquí ahora mismo no hay nadie. Claro, yo pensando que era día de vacaciones y el que tiene vacaciones soy yo. No el resto del mundo. Por eso aquí no vive nadie. Aquí viven, pues yo que sé, 20 personas no más. No es porque sea mi pueblo, pero la verdad que es precioso. Aquí se respira aire fresco y tranquilidad. Y ahora en invierno más aún. Como el río forma parte del parque natural, de las hoces del Cabriel. Aparecen todas las listas de mejores ríos de la comunidad valenciana. Ríos donde pasar el día con familia. Pero en invierno... Esto es una maravilla. Ale. A la ducha. Luego os voy contando. Y al llegar a casa, lo primero que se hace es ver cómo va la estufa. Y echar un tronco, porque aquí no se puede quedar sin fuego. Que en cuanto se va el sol, bajan las temperaturas que no veas. Y que chille. Esto está vacío. Después de hacer una mini micro siesta, nos vamos a jugar a frontón. Aquí el caso es no parar. Yo creo que hay dos tipos de personas, aquí las que vienen al pueblo. Las que vienen a descansar y a no parar de echarle troncos a la estufa desde el sofá bien calentito. Que es una muy buena opción. Y las personas que no paran quietas. Y yo creo que mi hermano y yo somos de las segundas. Que no te quepa duda. De las de no parar. Aprovechando hasta el último momento. Nos vamos ya porque ahora ya de aquí una horita enseguida se va la luz del sol. Y ya no se puede hacer otra cosa que echarle troncos a la estufa. Así que vamos a aprovechar un ratito de frontón y nos vamos para casa. Esto es el chiringuito. Aquí es donde hacen las fiestas. Y lo que utilizamos de frontón, pues unas poquitas personas. En escalera. Una maravilla. Vamos a darle caña. A ver qué derecha. Vamos. ¿Revés? ¡Mucho! A ver. Lo bueno es que siempre está libre. Y es gratis. Aquí como te despistes mucho y la pelota se va muy atrás, caes al barranco, pero rápidamente. Normalmente aquí jugamos a no pasarnos del 6. A jugar aquí cerquita porque si no, no hay manera. Esto es lo que pasa. Que si te despistas se te va hacia abajo. Así que sí, después de este ratito de frontón que ha sido de regalo, totalmente innecesario. Pero nos apetecía mucho, teníamos ganas de pegar cuatro raquetas. Y ya es hora de ir a casa y ahora sí, sofá y a echar troncos a la estufa, que nos lo hemos ganado. Son ahora las 6 de la tarde. Ha empezado el día muy pronto. Hemos hecho demasiadas cosas. Y mañana, segundo día de las morcitas. Mañana sí que hay trabajo, toda la mañana allí. Ya os lo enseñaré. Hasta mañana. Mirad el cielo, qué precioso que está con el atardecer. Buenos días. Son las 6 y media. Y la abuelita nos ha citado a las 7.30. Va a ser un día largo. Yo creo que ayer estaba incubando algo gordo porque hoy me encuentro fatal. Hoy en principio terminamos ya. A ver si nos ha alargado mucho el día. Después para la tarde tenemos que arreglar el baúl del techo de la furgo. Porque mi hermano... Entrando al parking, bajando la furgoneta por la rampa... Reventó el baúl. Así que vamos a intentar coserlo. No hay nada como el olor a la cebolla de buena mañana, ¿eh? Desde luego. A ver... Mira, mira, qué churros hechicen. Qué churrillo el niño. Mmm, qué agradable. Para eso tiene que charlatir un café. No hay nada mejor que el olorcito a cebolla a las 7 de la mañana. No hay nada que ver ni botifarres ni botifarrón. Ni chorizos de jabalín. ¿De res? Res. El hay que ver el doble de kilos. Y para sopar el nadal. Y para sopar el nadal, que le hice no. ¿Qué está sonriendo? Está a punto del vino. Está a punto, pero está a punto. No hay hierro a borbotón, pero está a punto. Mira, las burbujillas. ¿Ves, Maribel? Sonriendo. A ver, mete la mano. Aquí te puedes meter tú a vallarte, Maribel. Cójala, cójala. Cójala. Métela, métela. ¿Qué me voy a vallar? Métela, métela, métela. Métela. La gente pone eso porque es más o menos. La abuela tiene aquí apuntado la receta de años tras año, pero no le hace ni caso. Son puñados pesados. Son puñados pesados. Vale, pimenta bien. Canela poca, que la canes. Sí. Y de un ton picante no va a puñados, va a cucharas. ¿Ese es de un ton picante? No. Sí. ¿Es de un canela? No. Ah, pues picante, tírales una canela. Una cuchara. ¿Una tres puñadicos? Canela picada es muy poquita, así grande. Bueno, pues sí. Es que la canela... Dos. Dos puñadicos. Dos cucharas. Canela, no. Canela, pica, dime. No, no. Canela, no. Este de bantal te dos diez, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¡Ferran! ¿Cómo el de India? Puñeta, carajo y coño. Sí. Que nos hagan una morcilla. Hacer así... Y comer un poco. ¡Eh! No. Es... Venga, va a echar, no gastemos el tiempo. Es... El tiempo ya no se recupera si se gasta, ¿eh? ¡Uy! ¡Eso es un arca! ¡El demonio! ¡Vale, va! Hace chocla, ¿eh? Tío, me ha frenado la boca de Sank, tío. ¡Ay! No. De pimienta va bueno. Un momento especial donde la prueban y siempre dicen que falta de todo. Dos puños de aquí, dos puños de allá. No la apartamos. Mira, mira, ves a la abuela. Le falta, le falta. Esto es lo que menos le importa, ¿eh? ¿Qué le falta, abuela? Eh... Una... Sal y... Y pimienta. ¿Qué le falta? Hostia, es que voy a... Yo me puedo ver un bocadillo, abuela. Claro. Con un huevo. Mateixa. Poc de sal y falta, pero... Pimienta sí que is. Pero la pimienta is. Y si acaso un poco de piberrot. Pero coiendo, ¿verdad? De sal, no te penses que está... A mí me están bon, ¿eh? Está salada de tumbado, ¿no? No, salada, salada no está. Y hombre, Santilla, Maribel. Pruébalo tú, Maribel, pero tú crudo. Pimienta sí que se nota, ¿eh? ¡Ay, ya! Tú crudo. Hombre, no es el que te me vaya. Vamos, pruébalo tú. Cabo en la hostia en los guachos. No la calentís, que se va. Y nos quedamos mancos. Si no, ven de ti. La abuela dice que falta sal. Un grapáet ni genota, chino. Claro. Un grapáet de... Ahora sí. Ahora va a cambiar de color. Mira, Maribel, ¿y cómo cambia de color? Ahora sí que vamos a ver buenas. Aquí, como no llegan las tuberías a esta caseta, nuestro suministro de agua viene del río. ¿Os acordáis la noria que os enseña ayer? Que cogía el agua, la recogía y la pasaba por las acequias para llevarla a los huertos. Pues es por aquí. Y es todos los huertos. Que no hay muchos ocupados, pero bueno, porque tampoco hay mucha gente por aquí. Realmente no tengo claro cómo estará quedando esto de grabar lo que está ocurriendo estos días por aquí, pero al final es una cosa que quería empezar a hacer. Quería empezar a grabar este tipo de vídeos. No sé si haciendo morcillas es uno de los mejores vídeos que podría subir como mi primer vídeo del canal. Pero bueno, al final me han ocurrido más cosas. Mi vida se basa en trabajar y luego viajar, hacer ejercicio y bueno, pues hacer este tipo de cosas también. Me encanta estar con la familia, me encanta la tradición y me encanta la historia. Así que pasar un par de días aquí con la abuelita, con la familia, echándole un cable haciendo morcillas, porque realmente al final es un trabajo bastante pesado y que pues ella sola no puede hacer. Y lo disfrutamos también. Encuatro y ni un brazo. Sí, tira. Sí, tira. Intendante. A comer. ¿El preservativo, Maribel? Sí. Estrosos de manteca. A ver cómo lo pone. No, no, no. A grande no, que la perderé. Ah, pues a exponerlo ahí, Maribel. Oye, no lo veas. Vale, la primera. Espera, espera. Vale. A ver cómo la coge, Maribel. Mi abuela coge. A ver, eso no tengo que necesitar, ¿eh? Es que... No lo guardes, no lo guardes. Me la voy a llevar. A ver cómo es donde empiezo, Lucía. Ya le están ferned negros, chaval. No es más, desde la mitad, ¿eh? Sí. Sí, ya lo he. de las ristras, el es Fran de la jungla, a ver, ensiámela, ensiámela, el picotazo, la preciosidad, eh, a ver si jugando se te cae, mira, mira que veñiga es Stan, eso es un ludo simple, esa no es mía, yo las hago dobles, que queremos arreglar, queremos arreglar el baúl, que por un cálculo de distancias guarde la furgo en el garaje y un par de rajitas pequeñas, nada, no vale la pena, pero una aquí, una aquí, otra aquí, y otra aquí, ya tengo regalo de reyes, te gastan los 100, la idea era arreglarlo, pero claro, uno nuevo, por cierto, esta es mi furgoneta, que la veréis en más de un vídeo, es súper sencillita, pero a mí me encanta, ya lo voy a enseñar en otro vídeo, el almacenaje por aquí, un módulo que se hace cama y sofá, la neverita, y poco más, estoy súper contento con ella. Y desde aquí, despido este episodio cero, esta prueba piloto de mi canal de YouTube, si os soy sincero, llevaba muchísimo tiempo con la idea en la cabeza, llevo bastante tiempo compartiendo, pues este tipo de aventuras, viajes, historias, a través de mi cuenta de Instagram, que también os la dejaré por ahí abajo en la descripción, y tenía muchísimas ganas de dar el paso, de dar el paso a crear vídeos donde pudiera explayarme más, donde pudiera alargarme, porque al final, en la cuenta de Instagram, estoy muy limitado por el tiempo, y esto va a ser, de manera natural, voy a ir compartiendo, voy a ir creando vídeos, contando historias, y espero que las disfrutéis conmigo. Yo me lo paso muy bien haciendo este tipo de vídeos, compartiendo con la familia, con amigos, aquí y allí, tanto corriendo como haciendo morcillas o viajando. Así que, nos vemos en el próximo vídeo, viene un año lleno, lleno de cosas, lleno de aventuras, de nuevas carreras, de nuevos retos, y nuevos viajes sobre todo, y los iréis viendo por aquí. Hasta el próximo vídeo, nos vemos. Por cierto, suscribiros y darle a like, que me hace muchísima ilusión decir esta frase. Adiós.